Las asociaciones deportivas estatales de gimnasia, tenis y esgrima deberán convocar asamblea a la brevedad y definir sus nuevos consejos directivos ante el Instituto Veracruzano del Deporte, así lo indicó el titular del área de normatividad, Oliverio Villanueva Portela. Que es la asociación de gimnasia del estado de Veracruz, la asociación de tenis y la asociación de esgrima, son las tres asociaciones que tenemos ya en puerta para que lance su convocatoria de elección de consejo directivo. En el esgrima estamos recabando documentación de los clubes debidamente conformados, afiliados y bueno, nos resta realizar una verificación de esos clubes para que todo sea transparente en cuanto a la elección se refiere. Para la integración de la nueva administración en el deporte de esgrima, hay diversas personalidades interesadas en participar en las elecciones internas. Para más deportes, Giovanni Morón. ¡Gracias!